El municipio de Chigorodó será uno de los tres municipios del departamento de Antioquia, al cual se le construirá un parque educativo que le brindará a la ciudadanía en general más espacios culturales, donde se pueda congregar un buen número de personas en torno al sano esparcimiento y donde la tecnología juega un papel importante. Aquí va a quedar el parque educativo, venimos con la arquitecta que lo va a diseñar y voy recorriendo de manera maravillosa y voy viendo escala por escala cómo aquí ya hay gente que está haciendo las cosas que van a ocurrir en ese parque educativo. El día que entremos al parque educativo va a ser una locura. Porque toda la gente ya va creciendo y creciendo y lo estamos y lo vamos a hacer. Confenalco es una de las empresas que apoya fuertemente estos proyectos e hizo presencia en el municipio de Chigorodó, enviando una representante debido a que el doctor Carlos Mario Estrada no pudo venir. Nosotros llevamos muchos años en Urabá apostándole a un desarrollo que sea sostenible y sustentable. Un desarrollo que permita abrir oportunidades en educación, en niñez, en recreación, en deportes. Otra de las empresas comprometidas con la construcción de estos parques educativos es CONFAMA, caja de compensación de mucha aceptación en la región de Urabá. Entregando una promesa de trabajo que nos tiene muy contentos, pero que nos tendrá muy ocupados por la región de Urabá en todos estos tiempos. El señor gobernador del departamento, doctor Sergio Fajardo, mostró su alegría durante el evento de entrega del parque, presentando al arquitecta encargada de la construcción de la obra y en un marco de alegría y música interpretada por un grupo de huyerengue del municipio. Felicitaciones al municipio de Checorodó y a la gestión hecha por su señor alcalde, doctor Edgar Pallares Berrío y la Secretaría de Educación.